Amigos y amigas, soy Dénesis Correa, reina de la Exoferia Provincial de nuestro querido Sucumbíos. Les invito a todos nuestros nobles agricultores a ser partícipes del segundo concurso de taza dorada de café robusta lavado, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de agosto en el auditorio de nuestro Parque Recreativo Nueva Loja. Los esperamos. Guido Vargas Ocaña, prefecto. María Jaramillo, vice-prefecta. Administración 2014-2019.